A mi manera Me gusta la candelera Ea, 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 ee, ee Me gusta la bandolera Ea, ea, ee Sube, sube, sube Me gusta la candelera Ea, ea, ee, ee Me gusta la bandolera Y aunque digan que soy Ea, ee, ee Un bandoleo de hoy Vamos Me gusta la bandolera Ea, ea, ee Sube, sube Ea, ee, ha Ea, detem Ea hacer Ea, Bleibarse Veľa Y E, Ea, planes Ea, Ea, Duu Y Y El E Y E 2 3 5 6 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 15 15 Davy 4 15 15 16 16 17 15 17 17 18 18 20 20 20 21 21 22 22 23 24 25 25 26 Luego se ensuite le un bravo en la boca. Ahora tenemos quehras al lado derecho con la boca下. donde tara ahí no si se sí si si te aplico laànima y y y y y y y y b Ahora vamos a girar la chica de la chica de la chica de la chica de la chica.